Hola que tal mi gente, bienvenidos a su canal de videojuegos y hoy venimos con el video del resumen del AMA de Pixel muy importante por básicamente algunos aspectos que nos revelaron aquí dentro del juego lo más importante es lo que yo les voy a presentar, voy a tratar de ser muy muy específico porque creo que es lo que más nos interesa a todos listo, así que presten mucha atención a este video mi gente, no se pierdan nada del contenido que voy a estar subiendo y por favor quédense hasta lo último pero bueno mi gente, antes de comenzar este video quiero invitarlos a que leen un like, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y mi gente, dos anuncios así súper rápidos mi gente, acabo de publicar los ganadores de las 8 Wild Leads para el juego de Lumiter recuerden que teníamos este juego activo, así que muchas felicidades a todos los ganadores aquí lo acabo de publicar hace 7 minutos al momento de grabar este video para que vengan acá y todos los que ganaron por favor respondan a este tweet con su wallet, listo importante, voy a pasar las wallets el día de hoy y hasta el día de mañana antes de las 10 de la mañana hora Colombia así que por favor dejen estas wallets, listo no puedo aceptarla después de esa hora porque ya tengo que entregarlas y después no me las van a recibir así que por favor dejen aquí sus wallets y podrán acceder al juego los que ganar el segundo anuncio mi gente, así muy muy rápido, tiene que ver con Mananishan recuerden que ahora estamos trabajando con Dr. Kirito, el encargado de hacer la animación para el juego de Pixel así que los invito una vez más a que estén mintiendo sus Mananishan recuerden que se viene una pool de recompensas, una pool de staking con estos NFTs así que sigan mintiendo sus Mananishan bueno mi gente comencemos entonces ahora si con el video del día de hoy de Pixel gente primero que todo, primero que todo, super importante hoy se lanza una nueva misión, listo como ustedes pueden ver en pantalla se va a lanzar la misión del Superverse y bueno, de que va a tratar básicamente esta misión va a tratar de lo siguiente, se va a incorporar una especie de swap dentro de Pixel para que nosotros podamos comprar el token Super que básicamente va a estar embebido dentro de la plataforma de Pixel y con ese vamos a comprar el token Super, listo después ese token Super lo vamos a usar para entregárselo a un NPC que va a estar en la nave de Superverse y ahí nos van a estar entregando un par de gafas, listo ahora, esto básicamente es el resumen de la misión tengan muy muy en cuenta eso ¿por qué? y aquí hay que hacer una aclaración importante recuerden que el enfoque de Pixel es también que se queme que se queme mucho Pixel, y ahí viene una parte de lama nos acaban de decir que se quemaron en los últimos 30 días más de 9 millones de token Pixel esto sí por importante, ¿no? desconozco si van a dar reputación aunque en teoría se supone que sí recuerden que los de Pixel dijeron que todas las misiones daban reputación en mayor o en menor medida, eso es lo que no sabemos así que mi gente, muy atentos a esta misión la lanzan hoy miércoles 6 de noviembre y cierra el viernes, el viernes 8 de noviembre, listo recuerden que todas estas misiones también nos dan una etiqueta interna dentro del juego para saber si somos jugadores fieles o no, listo y bueno, ahora sí nos lleva esto a pensar acerca de lo que nos dijeron de Nelama primero que todo mi gente, recuerden que hicieron una serie de cambios acá muy importantes el primer cambio y más importante tiene que ver con los vinos de ahora en adelante, como ustedes ya se pudieron dar de cuenta tenemos que fabricar esta botellita de vino que realmente no es que cueste mucho simplemente tenemos que fabricarla en un horno con, creo que son dos de vidrio ustedes me corregirán pero el descontento en que está primero que todo en que aquí vamos a encontrar pues botellas, digamos lo que muy básicas aunque pues realmente esta de Grumping da una buena energía diría yo pero las demás están en Lanz las demás industrias de este tipo están en Lanz que pasa que se está haciendo una fila enorme y voy a decirles esto a manera personal y mi opinión personal realmente en este momento esto es una pérdida de tiempo yo personalmente no lo voy a hacer si lo hubieran bajado a la energía requerida para poder fabricarlas si valdría la pena pero si una botella de estas me va a entregar 200 de energía y me va a costar 150 de energía pues realmente no vale la pena hacerla pero la botella de vidrio no entonces esto la verdad no tiene sentido ahora, ¿por qué digo por ahora? porque si vamos aquí a lo que nos comenta Pixel del resumen bueno, nos están diciendo que básicamente básicamente y ya vamos a pasar al tema de las botellas de vino pero esto es una pre-función a lo que viene con los barcos mercantil listo, ya vamos para allá ahora gente primero que todo lanzaron una función de inicio de sesión con Pixel para que otros juegos puedan usarla y también puedan ver la reputación esto que nos da a entender que Pixel se va a convertir en un metaverso ¿listo? recuerden que eso del metaverso se puso muy de moda en el año 2021 cuando estábamos en el boom de todo lo que son los juegos NFT y todo lo que es el mundo cripto después de esa caída todo eso se pausó pero en este momento se está volviendo a retomar ¿por qué? porque por ejemplo el fin de Pixel es que otros juegos puedan aparecer dentro de Pixel otros juegos por supuesto Web 3 ahora ¿qué es lo que también ellos están esperando? que esos juegos usen el ecosistema y también se unan a esto bueno, mi gran pregunta es ¿qué pasó con New Cyber? y espero que aquí los de New Cyber y los de Plot se estén presionando porque ellos están muy muy a la deriva con esto y si vamos a ver por ejemplo los apartamentos de New Cyber que estaban en 300 dólares, 200 dólares ahora están dando 7 dólares por eso esperemos que todo esto mejore rapidito gente tanto de Pixel como los de New Cyber ¿listo? otra cosa importante que nos están diciendo es que no pueden anunciar algunas cosas pronto lo haremos es posible que puedas gastar Pixel en otros juegos o compartir activos entre juegos a ver, aquí hay un paréntesis que si bien es muy ambiguo yo creo que es muy claro para todos y es que en este momento ellos ya están trabajando están negociando, están haciendo acuerdos con otros juegos para que estén dentro de Pixel ¿sí? porque dicen que no pueden anunciar pero es posible que podamos utilizar token Pixel en otros juegos y también compartir activos ojo, activos en teoría se supone que esos activos pasarían a ser on-chain ¿listo? aparte de eso los NFTs que tenemos como avatar también podrían pasar a ser utilizables dentro de otros juegos ¿listo? entonces hay que esperar sí, hay que esperar como ellos dicen acá básicamente van a esperar de aquí a finales de noviembre eso fue lo que nos dijeron y principios de diciembre ellos saben que no se pueden pasar gente así que a todos los que dicen no, otra semana, otra semana no yo no es que esté defendiendo el juego ustedes saben que le doy duro cuando no hacen las cosas bien pero aquí tengo que ser claro si ellos no lanzan esto en la fecha que están diciendo el juego se les va a ir a pique y ya van a ver por qué a ver lo que sí nos están comentando es que la mayor parte del capítulo 2 se va a centrar en mejorar la experiencia de juego esto tienen que hacerlo ¿por qué? porque resulta, pasa y acontece gente que en este momento por ejemplo el tablero de tareas honestamente no sirve ¿sí? si bien hicieron una buena actualización en poner muchos ítems de todas las industrias pues es realmente frustrante intentar sacar pixel ahora muchas personas están dejando sus feedback están dejando, están compartiendo sus experiencias a través de nuestro Discord en donde básicamente les está costando un millón de coins sacar 20 píxel 500 mil sacar 20 píxel también 50 píxel dependiendo del nivel obviamente pero ya de eso no se supere y bueno, sí está bien que no se desangre el juego pero el tema de las coins sigue siendo un problema complicado ¿sí? ahora, según ellos dicen que se realizaron ajustes en el tablero de tareas ¿listo? aunque todavía no ha llegado eso es importante tenerlo en cuenta límites de la industria todavía no nos han dicho todavía no nos han dicho cuántos límites hay sí, yo lo pregunté incluso en el AMA pero no me contestaron curvas de experiencia durabilidad de los objetos de la industria sí, va a tener un vencimiento esto ya lo había anunciado yo hace como unos 6, 7 años más atrás recursos de tier 3 y tier 4 nueva característica en camino barcos mercantes y ojo aquí el desarrollo del capítulo 2 debería estar listo para fines de mes y finalizar a principios de diciembre para que podamos comenzar a enfocarnos en el capítulo 3 ¿y en qué se va a centrar en el capítulo 3? en el contenido final del juego es decir, que podamos tener una gran cantidad de contenido diferente además de pixel y los vinos van a tener un papel importante en los barcos mercantes ¿y por qué les digo que van a ser tan importantes estas botellas de vino? porque ahora si nosotros por ejemplo venimos aquí a la playa hablemos con Marina fíjense en lo que nos está comentando que aquí es donde va a arribar a arribar el tema del barco y por ejemplo si nos paramos aquí sobre este mirador vean acá nos está mostrando que en teoría se supone que el barco ya viene ¿sí? así que por esto la importancia de los vinos no sabemos cómo va a ser tenemos que esperar porque aún nos hace falta saber más información sobre esto yo supongo que en el próximo ama van a estar revelando más información o a través de los días que vayan pasando también por supuesto quieren implementar en el capítulo 3 las industrias raras bodegas clasificadas por niveles y van a presentar el nivel 2 y el nivel 3 en diferentes maneras vamos a introducir el nivel 2 y el nivel 3 de forma gradual ¿a qué se referirá esto del nivel 2 y el nivel 3? supongo yo y aquí ustedes por favor dejen sus comentarios sus apreciaciones si creen que estoy equivocado o no pero con mucho respeto supongo yo que esto lo que tiene que ver es que con el desarrollo del capítulo 1 el capítulo 2 eso básicamente es como una especie de nivel 1 ¿sí? que son básicamente industrias valga la redundancia básicas simples ¿sí? nivel 2 nivel 3 podría ser industrias mucho más complejas que pues de eso es que se trata el juego ¿no? también ellos nos están diciendo que quieren obtener más contenido on-chain ¿sí? como los disfraces de Halloween también vamos a poder desbloquear algunas ventajas interesantes podría rehacer la forma en la que hacemos bueno ellos dicen las gachas ellos dicen que fue un éxito el tema de Halloween sí eso no lo dudo yo personalmente quemé 30 píxel para que me salieran unos decorativos de pared pero el equipo aún necesita hacer un mejor trabajo para asegurarse de que todo sea transparente ponerlo en on-chains haría que todo sea más visible entonces señores de Pixel por favor aceleren el tema del on-chain y bueno gente lo que les comentaba 9.24 millones de píxel fueron quemados en los últimos 30 días una barbaridad mejora mensual del 15 al 20% pero ojo con esto las direcciones diarias han disminuido sí señores está cayendo el número de jugadores de Pixel esto no es ningún secreto ellos dicen pero el gasto ha aumentado esto es bueno pero también es malo porque no podemos esperar que los niños de siempre hagan esto en algún momento se van a cansar estamos mejorando en la forma de destruir los incentivos de los bots esto me parece la verdad la verdad muy muy acertado porque en ese momento los bots la tienen un poco más difícil y bueno gente como les comenté al principio pues hoy se lanza el evento del superverse la verdad estos son eventos con el debido respeto de Pixel los entiendo y todo pero es un evento relleno que si dan la reputación listo bienvenidos sean pero mientras no estén dando nada acá estamos que esperamos todavía puntos de reputación pues no va a pasar absolutamente nada listo entonces todos los que quieran participar pues bienvenidos sean ya saben que van a recibir un par de gafas cool dicen ellos pero bueno el resto todavía queda muy muy a la deriva no sabemos bien que es lo que va a traer esto en realidad bueno y con respecto a lo último es el tema de Binance ellos están comentando que básicamente es una buena oportunidad para negociar recompensas para jugadores así que creo que esto es lo más relevante del ama del día de hoy gente ya con el tema de la sección de preguntas y respuestas pues hay algo importante que creo que fue una pregunta que me llamó la atención y es el tema de los gremios bueno aquí un pequeño paréntesis van a hacer un evento en diciembre si en navidad ellos están diciendo muy probable con respecto a los gremios nos están diciendo el gremio tiene tierras hay casas con piscina pero ninguno de los miembros del gremio puede usarlas planeas cambiar la mecánica de las interacciones de los gremios y ellos dicen bueno la forma en la que he visto la tierra es que quiero que sea lo más útil posible en corto mediano plazo los límites de la industria harán que la tierra sea más útil porque habrá escasez de recursos de tier 3 y tier 4 ojo yo se los mencioné en un video a ustedes aquí se los estoy mostrando en pantalla la escasez de recursos tier 3 y tier 4 vienen camino si ustedes tienen nivel para crear craftear todo esto háganlo y guarden de una vez les estoy diciendo si movemos las ganancias hacia el tier 3 nuevamente y hacia el tier 3 4 esto proporcionará una columna vertebral el sauna en el juego es lo más probable que haríamos investigar pero gente aquí tengo que decirles que pixel no respondió nada de los gremios si no respondió si realmente iba a haber algo una mejora para el tema de los gremios todavía no nos tocará esperar a ver qué pasa con esto del tema de los gremios porque realmente no hay ninguna usabilidad en este momento lo único que si nos comentaron es que por ahora lo único que tienen en mente para los gremios es la guerra de gremios que va a ser de forma estacional listo no hay más fue demasiado larga ahora va a ser un evento basado en temporadas dicen ellos solo estará abierto durante una o dos horas por juego zonas horarias rotarán los gremios han sido buenos socialmente pero no tan integrados como nos gustaría entonces gente pues ya esto es lo que tenemos por último de los gremios así que si ustedes están en un gremio pues bueno esperemos a ver qué es lo que va a suceder con esto porque si me emociona tengo que serles honesto todo lo que han anunciado del juego me emociona mucho pero me decepciona el tema de los gremios la verdad me decepciona muchísimo porque es algo a lo que le hemos metido mucho dinero la gente que ha comprado mucha char los líderes de gremio no nos hemos visto beneficiados con esto honestamente pues el 5% de las ventas eso no es nada realmente y aún los gremios pues no sirven para nada entonces esto es lo único que me queda por criticarles bueno mi gente eso era todo lo que les quería presentar por este vídeo espero les haya gustado espero que les sea también de mucha utilidad y así mismo mi gente pues puedan aprovechar para unirse en el Discord se vienen buenas cositas ahí dentro del Discord estamos trabajando mucho con otro juego Albion Online con World Warcraft estamos trabajando también ahora con Lumiterra que se viene y más juegos que estoy preparando para poderles traer nos vemos y chau chau